Hola, buenas tardes a todos. Soy Carmina González, guía de Más Europa. Les estoy grabando este vídeo, igual que muchos de mis compañeros, para recordarles que seguimos aquí esperándoles y que estamos deseando volver a recibirles y acompañarles y vivir experiencias nuevas en sus viajes por Europa. Además, les vamos a contar anécdotas o curiosidades que les van a hacer recordar o tener más curiosidad sobre los lugares que vamos a conocer. En mi caso, yo les voy a contar unos hechos que se podrían denominar o se podrían llamar historias de la historia, que sí que están relacionados con un hecho más importante, pero que tuvieron su importancia o fueron a consecuencia de ese hecho importante o influyeron de alguna manera en ese hecho. Les voy a contar dos, muy diferentes en el tiempo, una a mitad del siglo XX, la otra ocurrió en la Edad Media y por último me referiré, no es tanto una historia, me referiré a la fundación de la Universidad de Berlín, el por qué se produjo la fundación de esta universidad. El primer hecho que les quería contar fue denominado el llamado el incidente sangriento. Incidente sangriento nos estamos refiriendo al partido de Waterpolo de semifinales de las Olimpiadas en Melbourne en el año 1956, partido que enfrentaba a Hungría con URSS, con la Unión Soviética. ¿Este partido por qué tuvo su importancia? ¿Qué estaba pasando en Europa mientras que se estaban celebrando las Olimpiadas en Melbourne? Pues no estaba pasando ni más ni menos que Hungría se había levantado contra el sometimiento soviético. Se había levantado, se había producido una revolución en Hungría que fue violentamente aplastada por los soviéticos. Violentamente aplastada, mandaron tanques que invadieron, que entraron en la ciudad de Budapest, mataron a más de 5.000 personas, otras 200.000 fueron exiliadas y esto ocurría cuando se estaban celebrando las Olimpiadas. Por lo tanto, tanto húngaros como soviéticos tenían los ánimos un poco caldeados para disputar este encuentro, sobre todo los húngaros. Los húngaros llegaban con ganas de venganza, con ganas de limpiar el honor de sus compatriotas, de su patria. Y los soviéticos llegaban con la prepotencia de haber sometido de nuevo a los húngaros. ¿Y qué ocurrió? Pues que durante todo el partido se produjeron debajo del agua, desde el minuto uno, todo tipo de agresiones, patadas, rodillazos, puñetazos. Pero aún así, los húngaros, los húngaros que luchaban más que por la medalla, luchaban por su país, los húngaros dominaron durante todo el partido y fueron los que metieron cuatro goles. Cuatro goles, cuatro tantos, y los soviéticos, ninguno. Cuatro de estos tantos fueron marcados por la estrella del equipo húngaro, Erwin Zador, estrella del equipo y como alma del equipo. Casi al final del partido, casi al final del partido, cuando apenas quedaba un minuto, uno de los rusos, Prokopov, propinó un puñetazo a Zador, haciéndole sangrar, porque le rasgó la mejilla, haciéndole sangrar, y la piscina quedó teñida de sangre. En ese momento, la policía tuvo que intervenir, tuvo que sujetar a los que estaban viendo el partido, las gradas se enardecieron en contra de los soviéticos, y los árbitros, y el árbitro, los árbitros, pitaron final del partido, dando la victoria a los húngaros. Consiguieron esa victoria moral, esa victoria moral que además se produjo a ojos del mundo entero, porque las portadas, con Zador ensangrentado, dieron la vuelta al mundo. Pues una vez que se produjo este hecho, por supuesto, los participantes en este partido, los húngaros, casi ninguno, volvió a Hungría, se exiliaron, al igual que muchos de sus compatriotas, para no caer en manos de los soviéticos, casi todos en Estados Unidos. Cuando se cumplieron 50 años, en el año 2006, de estos acontecimientos, se hizo una película, fueron llevados al cine, la película se llama Hijos de la Gloria, y por supuesto que se la recomiendo a todos ustedes. Y aunque le haya picado un poquito la curiosidad, sea amante del cine, o amante de hechos históricos que han sido llevados al cine, de hechos reales, que tuvieron mucha importancia en su momento, les aseguro que no dejará indiferente a nadie. La segunda historia que les quiero contar sucedió en la Edad Media. Sucedió en la Edad Media y tenemos dos potencias enfrentadas, Génova y Pisa. Como casi todos sabrán, todos sabrán que Génova y Pisa se ubican geográficamente hablando en el noroeste de Italia. Están ambas muy próximas y ambas dan al mar Mediterráneo. Durante la Edad Media, las dos eran grandes potencias marítimas con muchísima fuerza y que ambas pugnaban, o sea, luchaban entre ellas por la hegemonía y por poder conseguir el dominio de las islas de Córcega y Cerdeña. Como eran tan igualadas en fuerzas, tenían una armada muy similar y sus hombres eran igual de competentes, pues lucharon muchas veces, pero ninguna lograba la victoria final. Hasta el año 1283, donde ocurrió la batalla final, la batalla del Melorio, donde Pisa quedó absolutamente derrotada. No derrotada a medias, totalmente derrotada. Perdió toda su armada. Los genoveses se hicieron con la total victoria. Solo un barco, solo un barco, con su comandante y sus hombres, volvió a Pisa. El comandante de este barco se llamaba Ugolino de la Gerardesca y fue el único que volvió, pues tiene una razón, porque fue el único que volvió. Porque Ugolino había vendido la estrategia militar de los pisanos a los genoveses. Había traicionado a Pisa. Por lo tanto, fue muy fácil para los genoveses anteponerse a los movimientos de la flota pisana. Y los pisanos le estaban esperando a Ugolino no con los brazos abiertos, como les esperamos nosotros a ustedes. Le estaban esperando para condenarle a muerte por traidor. Pero no solo a él, a él y a todos los miembros varones de su familia. Y la condena a muerte no fue cualquier condena. Les condenaron a morir de hambre, encerrados en una torre. Desde entonces, esa torre se la conoce como la Torre del Hambre. Este acontecimiento fue tan importante para Pisa que marcó su decadencia. A partir de entonces, Pisa empezó a ser débil. Y esto tuvo como consecuencia que unos años después pudiera ser tomada por los florentinos. Y un florentino, por cierto, un florentino de gran prestigio, uno de los grandes escritores que nos ha dado la historia, Dante Alghieri, tanta importancia tuvo este hecho que Dante Alghieri habla de Hugo Lino de la Gerardesca en su obra La Divina Comedia como uno de los grandes traidores de la historia. Y por último, hablarles de la fundación de la Universidad de Berlín. Durante los siglos XVIII y XIX, Berlín fue una capital puntera, industrialmente hablando, culturalmente y económicamente. Por entonces, era la capital de Prusia. Pero le faltaba algo. Le faltaba un gran centro educativo que pudiera competir con otros centros educativos importantes que ya había en Europa, como en Londres o París. Entonces, a instancias del filósofo Willem von Humboldt, la familia Hohenzoller, que era la que gobernaba en esa época, nos reparó en gastos para hacer que su ciudad tuviera ese gran centro educativo. Y la Universidad de Berlín se construyó y fue fundada en el año 1810, fundada por Federico III. Y a pesar de su corta trayectoria, porque es de muy reciente creación, no como el resto de universidades europeas, como les he dicho antes, pues grandes eruditos filósofos como Friedrich Hegel o Schopenhauer han sido maestros en sus aulas y tienen su haber o tiene el prestigio de que 29 premios Nobel hayan estudiado en esta universidad. Por lo tanto, han conseguido el objetivo que perseguían de tener un gran centro educativo en Europa comparable al resto de las universidades que había en otras grandes ciudades. Bueno, y después de esto me despido de ustedes. Espero que les haya gustado lo que les he contado, que les haya picado un poquito más la curiosidad para venir a Europa, para venir a vernos y viajar con nosotros. Yo por mi parte lo estoy deseando porque desgraciadamente ustedes están sin salir, nosotros sin poder trabajar, realizar un trabajo que nos apasiona y que las circunstancias actuales nos está impidiendo poder realizar. Así que mi más ferviente deseo de que ese encuentro sea lo antes posible y que hasta entonces cuídense mucho y sean muy felices.